Predicciones, jueves primero de febrero. Vamos a descubrir qué es lo que habrá para ti. Bueno, una conversación, esto tiene que ver con algún acuerdo en algún trato comercial que harás el día de mañana y que va a involucrar algunos documentos, algunos papeles, algunas cosas que tienes que firmar y esto está muy relacionado al tema del trabajo. El inicio de un estudio, de una idea súper buena que llega para ti y que tienes que saber aprovechar porque las ideas obviamente las vas a poder plasmar y hacerle dar una gran forma. Esto en compañía de muchas personas. Mira cómo tendrás la posibilidad de salir adelante, por supuesto, con ayuda de muchas personas que van a estar a tu alrededor haciendo que todo empiece a progresar. Una gran oportunidad se puede cruzar, pero de qué es lo que te tienes que cuidar, de una discusión, de algún enfrentamiento, esto más ligado a la parte sentimental y al estar emocionalmente mal podrías fallar. Cuidado.